¿Cuál es el número que multiplicado por sí mismo es igual al triple del mismo número? Como no sabemos cuál es el número, le vamos a llamar x. Ya está. ¿Cuál es el número que multiplicado, a ver este número, que multiplicado por sí mismo, allá, otra vez con el x, es igual, acá dice es igual, ya lo escribí, al triple. Vale, triple es el número 3, del, siempre la palabrita triple de, significa multiplicación, triple del mismo número, siguen con el mismo número, así que x viene por acá. Ahora resolvemos, a ver, acá hay una multiplicación, x por x, x al cuadrado, ¿verdad? Porque se coloca el mismo x y se suman sus exponentes, 1 más 1, 2, igual 3x. Ah, ya, se parecen un poco, ¿verdad? Entonces vamos a pasar todo a un solo lado, acá se va a quedar 0, o sea, todo esto se va para un lado. Siempre que en la ecuación hay alguien con exponente 2, se tienen que pasar todos a un solo lado. A ver, él se queda y este se traslada, y como se va a trasladar, cambia de signo, ahora va a ser menos 3x. Acá era más, ahora trasladándose se convierte en menos. Listo, ahora, acá como estos dos términos tienen x, factorizo x y ¿qué me quedaría? A ver, aquí era x al cuadrado, así que queda x, el menos acá baja, acá saqué x afuera, x salió afuera y queda el 3. Y baja el igual a 0. Se puede comprobar x por x, x al cuadrado, menos x por 3, 3x. Ahora, para que dé 0, y aquí hay una multiplicación, significa que o él vale 0, o él vale 0, uno de los dos. Así que, acá vamos a colocar primero esta posibilidad, x igual a 0. Ahora viene o, que es este símbolo, y ahora viene x menos 3 igual a 0 por acá. Acá ya está la respuesta, x igual a 0, pero de acá va a salir otra respuesta, porque menos 3 se traslada para que el x se quede solo acá. O sea, menos 3 pasa al otro lado como 3. Listo, dos respuestas. Entonces, dos números, estos dos números cumplen lo que dice por acá. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea.